Bienvenidos al canal de Guillex y bueno antes de nada recuerda utilizar mi código de creador Guillex pues bueno en este vídeo veremos una teoría de un suscriptor llamado Carlius muchos lo conoceréis, pues bueno esta es su teoría nos dice, te acuerdas que en el evento de la temporada 4 capítulo 2 estaba el astroworld, pues eso hace referencia a lo de la luna que era como fuego y aparte también, Donald Mustard dijo hace dos años en tweet que la esquina o el evento tardaron como dos años en hacerlo la verdad tiene bastante sentido ya que finales y dijo esto de dos años fue entrevistado y lo dijo, si queréis saber más de esto de dos años podéis verlo en este vídeo ahí habrá más información sobre eso que dijo Donald Mustard pero en fin buena teoría Carlius ahora solo habría que esperar sin más recuerda que esto solo es una teoría nada de esto, está confirmado adiós.